Quiero que sepas que estoy enamorado de una muchacha y que voy a traerla para que la conozcas. Es bonita, pero chusmita de barrio. ¿Mi hijo piensa que yo voy a dejar que esta entre en la familia? Rosalinda, lanzamiento hoy, 3 y 30 de la tarde. Encontrémonos, Canal RC.